¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bueno, aquí estamos con Cintia, con Nicky, con Saúl otra vez. ¿Qué tal chicos allí en México? Excelente. Hace mucho calor aquí en Playa del Carmen, pero está bien rico. Sí, te veo como medio desnudo allí. Ah, es que ese es el sex appeal, así con cero pelo. Funciona, funciona. Ese pelo en el pecho que tiene. Uno, uno aquí. Sí, hacia macho ibérico. Bien, pues muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vale, chicos, pues hoy lo que tenemos preparado es dichos, dichos, no sé si son solamente de España o si son hispanos. Entonces, yo os voy a decir la primera parte y vosotros, si la sabéis el resto, pues decís el resto y si no, pues a ver cómo lo completáis vosotros. Ah, va, me parece perfecto. Me parece perfecto. Vale. Dicho número uno. A caballo regalado. A caballo regalado. No se le da algo, ¿no? No se le mira. No, espérate, falta Niki para que ella diga. A caballo regalado, es que a caballo regalado no. No se le da algo, no se le da. O sea, como que no lo aprecias, ¿no? Pero no, no, eso me imagino como que. No le mires el diente o los dientes. Eso es, a caballo regalado no se le mira el diente. Ah, ok. Ah, muy bien. ¿Qué significa? Que si te dan algo gratis o algo regalado no te quejes y no le busques faltas, ¿no? Muy bien. Aquí hay un dicho parecido a ese en México. ¿Para dejar que termine? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué decís allí? No, que es que también estoy casi segura que hay un dicho similar en México. Sin duda, ¿eh? Casi, casi como, este, no, no hay que, este, morder la mano que te da de comer o algo así, ¿no? ¿Cómo es que va a ser? Ah, sí, no muerdas la mano que te da de comer. En Inglaterra tenemos la misma. Ajá. Bueno, aquí en México, ya me acordé. Este, parecido al tuyo sería, este, a la gorra ni quien le corra. A la gorra ni quien le corra. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es que las personas que piden dinero aquí en México extienden su gorra y piden dinero así, poniendo la gorra. Entonces, pues, la gorra es como algo que te dan gratis, ¿no? Algo como que es gratis. Sí. Entonces, si te dan algo gratis, no vas a correr. O sea, vas a aceptar lo que te dan y listo, o sea. Ok. Pues, igual, el equivalente. Muy bien. ¿En inglés hay alguno así, Gordon? Claro. Don't bite the hand that feeds you. Of course, yeah. Exactamente igual, ¿no? Ok. Pero ese sería más como traicionar, ¿no? Alguien que te hace favores y tú lo traicionas o no, o algo así. Sí, pero esa idea de, si alguien te da un regalo, cállate, acéptalo, ¿no? Eso, bueno, sí. Exacto. Muy bien. Vale, vamos a ver. Número dos. ¿En casa del herrero? Eh, no. Asador de palo. ¡Oh! Decimos cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Ah, cuchillo de palo. Sí, cuchillo de palo. Bueno, aquí es asador de palo. ¿Y qué es un asador para vosotros? Barbecue. No, vale, o sea, no es un utensilio. Un barbecue grill es como un asador donde haces la carne. Vale. Pero no, es que ese asador se refiere como, ya ven que los herreros tienen para golpear así. Ah, sí. Ah. En vez de que fuera de hierro. Sí. Sería de palo, pero entonces no es asador de palo, es otra cosa, es otro nombre. Como una... Yo no. Sí, otra cosa que pega, pero no es de hierro, es de palo. Vale, o sea, que no se refiere al asador, ¿no? No. No, se refiere como a algo para golpear. Me encanta esa expresión. Te gusta, ¿no? Sí, sí, me encanta. Me encanta. Dice mucho. Pero explica el significado. Para que los expertos a veces pueden ayudar a mucha gente, pero en su casa, un lío. No, no usan su habilidad en casa, ¿no? Exacto. Su habilidad fuera. Como el chiquitista con todas las luces ya apagadas, ¿no? Eso es. Yo tengo uno... Ah, sí, Rina. O sea, exactamente como el tuyo, pero dicen otra cosa, que es Candil de la calle. ¿Se lo saben? No. ¿Candil de la calle? No, tampoco te lo saben. No, me la sé. Candil de la calle, obscuridad de tu casa. Ah, claro. Igual. Igual como el que estás diciendo. Significa lo mismo. Candil es el hombre que iba... Candil es luz. Ah. Exacto. O sea, un candil como una persona que lleva luz en la calle, pero en su casa nada. Sí. Pues igual. Igual. Me gusta ese, ¿eh? Me gusta. Vale, chicos, a ver, tengo también... Más vale pájaro en mano. Ay, este también lo tengo yo, que siento volando. Sí. Ese es mi segundo dicho. O sea, que qué padre que es un dicho mutuo, tanto de España como de México. Sí. Sí. Y aquí... En inglés tenemos algo semejante, pero... Solamente... A bird in the hand is worth two in the bush. Solamente hablamos de un pájaro y dos en el arbusto. En el arbusto. Sí. Aquí no se puede decir mucho ese dicho aquí en México porque es un poco alburero. Porque ya saben que el pájaro también se refiere al miembro masculino. Por favor. Entonces... Joder. Entonces imagínate el albur en mano. Más vale pájaro en mano que siento volando. La verdad, aquí también en España, pero decimos pajarito. Si decimos se te ve el pajarito. Qué guay, ¿no? Bueno, y luego aparte dices que siento volando. O sea, pájaro que siento... Dios, claro. ¿Entiendes? Es inmútuo, pero no se puede usar. O sea que no. Acá no. A ver, a ver. Ya los estudiantes tienen miedo de mezclar pájaro y pajero. Ya van a tener miedo de las dos palabras. En Inglaterra, yo recuerdo estar en Inglaterra y había un coche, pajero, ¿vale? Pajero. Por todos los sitios. Y yo, este coche en España no existe porque... ¿Quién se va a comprar un coche que se llame pajero? En Inglaterra todo el mundo. En el último curso una mujer dijo, ya no digo pájaro, solamente digo ave. Porque no quiero mezclar esa palabra con el otro. Madre mía. Ok. You're a smart man, Gordon. A ver, chicos. Tengo... No hay mal... Que por bien no venga. ¡Ole! Muy bien. No hay mal que por bien no venga. ¡Guau! Para mí... Es uno de los dichos más impresionantes que adoro. Es hermosísimo. No, porque yo creo que a través de la vida uno se da cuenta de esas cosas, ¿no? Que con la experiencia te lo da, ¿no? Que por más mal que te esté pasando las cosas, que tuviste un choque, que tuviste esto, que tuviste el otro, hay que entender que el universo es perfecto y todo es por algo. Exacto. Entonces, hasta lo malo hay que ver el regalo que nos da la vida con eso malo que nos está sucediendo en lugar de irse hacia lo pesimista. Hay que verlo de manera optimista y recibir el regalo. Exacto. Porque todo es un regalo. No es hasta después. Y todo es perfecto. Por más que planeas, todo es perfecto. Eso es. No es hasta después, cuando miras en retrospectiva, que dices, por eso me pasó, por eso pasó eso. Sí. Me encanta. Bueno, un ejemplo muy grande que les quiero así rapidísimo decir es que, bueno, el año pasado yo estaba feliz dando mis clases, ¿verdad? En el colegio británico, me iba hasta Cancún Diario y de repente, por tanta, o sea, sí que me estaba tan desgastada de tanto, de repente que me desmayo y a la hora que me despierto, pues todo el tobillo roto. Me tuvieron que llevar en un avión a hacer una cirugía, tuve que renunciar a mi trabajo y todo en lugar de yo decir, a ver, ¿qué está pasando? No, no, pues es que yo ya no tenía que estar haciendo eso. Claro. Entonces, una y me decía, no, no lo entiendes, pues ahí te va, Niki. Ahí te va para que de una vez entiendas. Exacto. ¿No? Es lo que hace el universo a veces. Cinco meses sin caminar. Cinco meses. Así que uno se da cuenta que todos por algo en la vida. Claro. Todos por algo. Claro. Y gracias a eso estoy ahorita con ustedes. Es verdad. Sí. Las vueltas de la vida, ¿verdad? Claro. Es verdad. ¿Qué más? ¿Quién quiere? Vale, y venga, hacemos uno más. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Ese está muy fácil. Ese está muy fácil. Bueno, es que no quería meterte mucha caña, pero bueno, tengo... Tengo... No, pero creo que la mayoría, la mayoría los usamos los dos países, ¿eh? La mayoría... O tienes tu versión, pero la mayoría creo que son hispanos. Ok. Decimos en inglés, decimos, what the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over. Ah. Wow, I love that one. La misma cosa, ¿no? The heart is steep. Ah, ok. The heart doesn't grieve over. I love that. Ok. Eso está impresionante. 識ado. ¡Escar... No, no! ¡We alongé! No, no, no!